Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, las defensoras nicaragüenses feministas no podrán marchar en su país ante el estado policial impuesto por la dictadura desde septiembre de 2018. La represión estatal ha atacado a toda la sociedad civil nicaragüense, incluyendo a los movimientos de mujeres, persiguiendo a sus integrantes, encarcelándoles y obligándoles al exilio. El régimen Ortega Murillo también ha cancelado 3.290 organizaciones no gubernamentales, entre ellas insignes y pioneras ONGs feministas que trabajaban en los territorios asistiendo a las víctimas de la violencia de género y promoviendo la educación y sensibilización en torno a los perjuicios que causa el machismo en la sociedad. Hablamos con tres mujeres feministas que, desde sus espacios, continúan denunciando las violaciones de los derechos de las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país para repasar las deudas pendientes, sus demandas y el trabajo que actualmente realizan. Veamos lo que nos dijeron Samantha Girón, joven feminista excarcelada política, Marjorie Guevara, periodista directora del medio digital La Lupa y directora del Movimiento de Mujeres Migrantes en Extremadura, España, y María Teresa Blandón, feminista nicaragüense y docente fundadora del programa feminista La Corriente. Gracias María Teresa, Samantha, Marjorie por esta entrevista. María Teresa, vemos en Latinoamérica demandas y denuncias similares de las mujeres, aunque también hay sus particularidades, ¿no? En algunos casos vemos que hay fuertes debates sobre los derechos sexuales y reproductivos, en otros casos se habla sobre la inclusividad dentro del feminismo, sobre las brechas salariales, o se denuncia la violencia sexual. ¿Cuál es la principal demanda de las mujeres y los movimientos feministas nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua para este 8 de marzo bajo una dictadura consolidada? Gracias Cindy. En realidad tendríamos que decir que en Nicaragua hay una deuda histórica con los derechos de las mujeres y los derechos humanos reconocidos para el conjunto de las sociedades y en particular para las mujeres, pues hemos retrocedido de una manera significativa. En Nicaragua los derechos sociales y económicos y económicos de las mujeres no han logrado sostenerse. Hay un incremento enorme de la pobreza y de las brechas de desigualdad que afectan de manera particular a las mujeres, a todas las mujeres, pero evidentemente a las que viven en condiciones de pobreza, que son la mayoría. Pero hay también una deuda enorme en materia de derechos sexuales y de derechos reproductivos. De tal manera que esto podemos verlo en las cifras de mortalidad materna, en la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, en los embarazos de niñas y adolescentes, que tiene uno de los porcentajes más altos en América Latina, pero por supuesto también en el ámbito de la violencia de género o de la violencia machista, que cada año cobra alrededor de 70 muertes. Lamentablemente esto ha sido un drama que ha ido incrementándose y frente al cual no tenemos ninguna respuesta por parte del Estado nicaragüense. Samantha, como mujer joven feminista, víctima directa de la represión del régimen Ortega Murillo, ¿consideras que este régimen actúa con mayor saña contra las mujeres que le han desafiado? Creo que es una muestra clara cómo el régimen ha perseguido a las mujeres jóvenes activistas, a las mujeres feministas desde que empezó la crisis, incluso desde mucho antes, pero ahora se ha visto de manera evidente y de manera directa. O sea, yo creo que una muestra clara es cómo se ensañaron con Tamara Ávila por ser mujer joven, mujer feminista. Fue una de las que más sufrió en auxilio judicial. Y en el caso de nosotras, o sea, creo que vale con sacar las estadísticas de las más de 20 mujeres, 30 mujeres que estábamos presas, ver cuántas mujeres jóvenes éramos y mujeres feministas que estamos activamente luchando por los derechos de las mujeres y hablando siempre y levantando la voz por todas las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sus derechos reproductivos, sus derechos sociales y económicos, como decía anteriormente mi estimada María Teresa. Marjorie, en 2022 se observó un éxodo sin precedentes en la historia del país, con más de 300.000 personas que salieron de Nicaragua. ¿Cuál es la realidad de las mujeres migrantes nicaragüenses? ¿En qué se diferencia de la realidad de los migrantes hombres? ¿Por qué salen ellas de su país? ¿Y a qué situaciones se enfrentan al llegar a sus destinos? Mira, creo que hay que mencionar que, bueno, siendo hombre o siendo mujer, pues cuando migras y sos una persona en condición de pobreza, pues vas a estar expuesto a diferentes exclusiones. Sin embargo, al ser mujer, pues por los roles, por los estereótipos de género, por la decisión sexual incluso del trabajo, pues las mujeres vamos a estar expuestas a una situación de mayor discriminación y violencia. Y muy probablemente esta violencia estará presente en todo el trayecto de este proceso de movilidad humana y estará presente tanto desde el país de origen hasta el país de destino. En el caso de Nicaragua, pues las recientes salidas, esta gran migratoria de la que hablás, tiene razones políticas meramente, pero históricamente conocemos que muchas mujeres en Nicaragua, está mucha población de Nicaragua, está saliendo por razones económicas y recientemente en el caso de las mujeres también hay un mayor incremento de salidas por temas de violencia machista. Sin embargo, muchas de estas mujeres están expuestas a explotación laboral, son víctimas de abuso, no solo porque caigan en redes de trata, sino que también dentro de estos trabajos, dentro de estas viviendas donde están ejerciendo este trabajo, sufren abusos sexuales y esto se debe en gran mayoría a la falta de documentación. Y esta falta de documentación, pues lamentablemente tiene que ver, como ya decía, con la ley de extranjería y es una situación a la que están expuestas todas las mujeres independientemente de la nacionalidad que sea, que tiene que ver con el proceso de regularización, con esa documentación, con ese permiso de residencia y permiso de trabajo que necesitan y que al no tenerlo, pues están excluidas de sus derechos más básicos. María Teresa, hasta la fecha se reportan 10 femicidios dentro y fuera de Nicaragua. El año pasado fueron 68 en total. ¿Cómo se abordan las causas de estos asesinatos bajo el actual régimen político en Nicaragua? El régimen ha anunciado con bombos y platillos la reapertura de las comisarías de la mujer, ¿pero es eso suficiente? No es suficiente, sino que es falso. El problema es que la violencia machista o la violencia de género, como se quiera nombrar, tiene causas muy antiguas y estructurales, ¿no? Están en la raíz de la cultura y tienen unas dimensiones en donde se combina la misoginia, el sexismo, el machismo más brutal, el racismo. Y entonces vamos a ver que en general son víctimas de femicidios ejecutados o en grado de frustración las mujeres más pobres, las mujeres con menos información, las mujeres que tienen mayores niveles de dependencia, dependencia económica, pero también dependencia emocional y que tienen menos redes de apoyo. Precisamente por eso es que las organizaciones feministas hemos dicho que es crucial que el Estado desarrolle políticas públicas integrales que vayan encaminadas a, por un lado, prevenir la violencia, por el otro lado, proteger a las víctimas de manera oportuna y por el otro lado, sancionar, de acuerdo con las leyes, a los agresores. No existe una ruta institucional que asegure una atención oportuna por parte de la Policía Nacional para que a partir de allí se dé paso, digamos, a la verificación, a la investigación, a la captura y finalmente al juicio o a los juicios a los agresores. Lo que existen ahora son unas oficinas que están manejadas por oficiales de policía que no tienen capacitación, que ni siquiera conocen la ley 230 y que en la mayoría de los casos, pues, revictimizan a las víctimas. Hay un medio independiente que documentó que de 18.000 denuncias interpuestas por violencia sexual en los últimos seis años, apenas el 19% fue trasladado a la Fiscalía. De tal manera que es una farsa y es una ofensa que digan que existen estas comisarías cuando, en realidad, la estructura que había sido, o el mecanismo interinstitucional que había sido creado, fue desarticulado por el régimen Ortega Murillo desde el año 2015. Y ante esa ausencia de esa estructura o esa tensión integral hacia la violencia de género, había un trabajo que las ONGs feministas estaban haciendo en los territorios, pero fueron canceladas por la dictadura. ¿Qué sucedió? ¿Continuó el régimen, ese rol de prevención y educación de estas ONGs? ¿Qué está sucediendo en este momento en las comunidades? ¿Ya no hay una manera de abordar esta problemática? Los colectivos y los centros de mujeres habían colocado como una prioridad el tema de la violencia machista, porque sabemos que es un problema gravísimo que afecta a miles de mujeres, pero también de niños y de niñas. Pero también estas organizaciones de mujeres tenían centros, albergues, donde se protegía a las mujeres que estaban en riesgo inminente de ser agredida o de ser asesinada. Y por último, había un proceso de acompañamiento jurídico y terapéutico a las víctimas de violencia. Entonces, un sistema muy complejo de trabajo que le molestaba, que desde siempre le molestó al régimen Ortega Murillo, porque efectivamente no tenían una apuesta para enfrentar la violencia contra las mujeres. En realidad nunca fue su prioridad. Y fue siempre para ellos muy molesto que nosotras denunciáramos esta inacción por parte del Estado, porque evidentemente el Estado tiene el deber de asegurarle a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Entonces terminaron cerrando los centros de mujeres. A estas alturas hay más de 200 centros de mujeres que fueron clausurados. Hay una enorme cantidad de mujeres que ya no denuncian porque no confían y que las que denuncian, pues lamentablemente su situación queda en la más absoluta impunidad. Pasa también que el nivel de vulnerabilidad de estas mujeres se ha incrementado. Y la impunidad y este nivel de vulnerabilidad, por supuesto que es un caldo de cultivo para el incremento de la violencia, como es que efectivamente está ocurriendo. Samantha, muchas de tus compañeras tuvieron que exiliarse para no ser encarceladas, como fue tu caso, y ellas han seguido su activismo desde distintos países. ¿Cuáles consideras son las prioridades de las jóvenes feministas nicaragüenses en cuanto a las problemáticas de género y cómo se pueden trabajar desde el exilio? Están primero tratando de organizarse. Ha sido súper agradable saber, ¿verdad? De que desde el 2018 han nacido nuevas organizaciones y redes de mujeres. Primero, yo creo que en primer lugar ha sido un espacio para trabajarnos nosotras mismas. Siempre nos protegemos, siempre nos acuerpamos porque también estamos viviendo persecución y también vivimos violencia en el exilio. Se trabaja primero para ver de qué manera nosotras nos ayudamos para estar bien, para estar seguras, y luego trabajamos para continuar haciendo crecer estas redes y para continuar apoyando a las mujeres, incluso desde donde estamos, que siguen en Nicaragua, que están viviendo algún tipo de situación, que están viviendo aún persecución, que no tienen quizás la capacidad, y eso es muy cierto, económica quizás, para poder moverse o no tienen suficientes pruebas, por como ha tocado vivir en ese caso personal, la represión, para poder trasladarse. Creo que siempre es importante para nosotras estar en los espacios de incidencia para poder garantizar los derechos, lo que nos corresponde como mujeres. Marjorie, decidiste fundar un movimiento de mujeres migrantes en Extremadura, España. ¿Qué hace el movimiento? ¿Por qué es importante para las nicas migrantes organizarse formalmente? La idea siempre ha sido, como mencionaba Samantha ahorita, acuerpar a la que viene llegando, darle la mano a la que viene llegando, porque los primeros años son muy difíciles, no solo por la falta de documentación, sino todo el duelo migratorio, si venir de Nicaragua a toda la situación política no la puedes dejar de un lado. En ese sentido queríamos y queremos acuerpar a estas mujeres, no solo para apoyarle con su documentación, para tramitar su residencia por arraigo social o por arraigo laboral acá en España, sino también para que se establezcan aquí, para que conozcan los recursos que hay, para que puedan estudiar, continuar estudiando, porque acá para poder conseguir un trabajo de lo que sea necesitas un cartón. Lo más importante es poder estar organizada para demandar estos derechos y para visibilizarlos como personas con estos derechos y el mismo derecho a tener una vida digna, que es lo que en su gran mayoría las mujeres migrantes que llegan acá, pues esperan o aspiran a alcanzar. También sos la fundadora y dirigís el medio La Lupa, que ya cumple cuatro años de realizar periodismo con enfoque de género. ¿Por qué consideras que es importante que este proyecto periodístico exista con este enfoque en particular? El que existan medios, no solo La Lupa, sino todos los medios independientes que hay que que podamos estar abordando la situación de las mujeres, seguir en la defensa desde el lugar de donde estemos, España, Estados Unidos, Costa Rica, cualquier país en el que nos hayamos exiliado. Yo creo que es de gran importancia poder seguir poniendo el puntito ahí, porque muchas veces cuando hablamos de la situación del país, muchas veces se ha dicho en algunos momentos que los derechos de las mujeres o algunas demandas de las mujeres no eran las importantes en ese momento. Yo creo que sí, siempre siguen siendo importantes y que los medios de comunicación no podemos dejarlas de un lado. Hablando acerca de este momento en particular que menciona Marjorie con una Nicaragua bajo dictadura, hay también una lucha cívica que busca la salida de la crisis en Nicaragua y que ha tomado un impulso tras la excarcelación de más de 200 presas y presos políticos. Y se ha vuelto a hablar de la necesidad de la unidad de todos los sectores de la sociedad que se oponen a la dictadura. Pero hay quienes todavía estigmatizan a los movimientos feministas. ¿Por qué creen que es así y qué les dirían? Yo creo que el hecho de que algunos grupos de la oposición rechacen al feminismo es en parte porque hay un enorme desconocimiento del aporte que las feministas hemos dado a la democracia. Eso habla también mal de los rezagos de la oposición, o al menos de alguna expresión de la oposición nicaragüense. En realidad, si conocieran la profundidad de las propuestas feministas, entenderían que para asumir, para llevar a cabo las transformaciones que requiere la sociedad nicaragüense, es indispensable poner en el centro de estos debates la equidad de género, los derechos de las mujeres. Sin eso no va a ser posible ni reducir la pobreza, ni reducir la polarización, ni consolidar la democracia. Yo considero que no puede haber una democracia real con exclusiones. Y traigo a colación que quienes han puesto el cuerpo y la cara para denunciar las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido el movimiento feminista y las feministas. Y no lo hicieron desde 2018, lo vienen haciendo desde muchísimo antes de 2018. Creo que el movimiento feminista tampoco necesita permiso para protestar y para luchar por nuestros derechos. Y pues al final lo seguiremos haciendo y lo hemos estado haciendo. Así que yo creo que es una práctica que se va a continuar para poder llegar en algún momento a lograr algún tipo de igualdad. Creo que para poder avanzar y crecer como sociedad y en una nueva construcción, no creo, debemos de estar las mujeres y las mujeres feministas para garantizar los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, no solo en estos espacios, sino también en la Nicaragua Nueva, en la Nicaragua Integral, donde hay un pleno respeto. Entonces yo haría un llamado a estas organizaciones a que se hagan un autoanálisis y que sepan en qué momento estamos de esta lucha y qué es lo que tenemos que cambiar para que esta lucha sea verdadera, para que esta vez sí haya un cambio a profundidad, de manera estructural, no solo en un discurso. Gracias a las tres. Gracias a las mujeres. 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 Gracias a las mujeres.